Música Bienvenido a Mundo Tocachí Buenas tardes chicas y chicos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me alegro mucho, mirad Hoy os vengo con un vídeo De unas recetitas De hoy toca lentejas Mirad, os voy a decir Lo que yo le pongo Es las lentejas, mirad Que vamos a necesitar Un puerro troceadito Son lentejas con verduras De chorizo y bacon Un tomate Un trocito de calabaza Un trocito de calabacín La zanahoria La patata Unas judías verdes Y el tomate Y luego tenemos aquí Las lentejas De estas pardinas El bacon Y el chorizo Bueno, pues lo primero de todo Que vamos a poner, chicas Lo primero de todo Vamos a encender el fuego Mirad ¿Veis bien así? Así se ve bien Vamos a encender el fuego Calentamos el aceite Vamos a ponerle Un chorrito de aceite Que cubra el fondo De la olla, chicas Y entonces ahora Lo primero de todo Que vamos a rehogar Va a ser el bacon Que le va a dar Buen sabor Y aroma Al aceite Bueno, lo vamos a abrir Y ahora cuando esté El aceite Lo vamos a encorturar Mirad, chicas Pecón de este Bueno, lo podemos poner ya Que se vaya sofriendo Un poquito Cuando ya lo tengamos Chicas Un poquito Reogadito Que se dore Y deja después El sabor En el aceite Vamos a poner A continuación Si queréis Si queréis Lo podéis sacar Chicas Y reservarlo Bueno, ahora ponemos el cuero Así Que se vaya robando Toda la vez Chicas Chicas Están muy buenas Son de verduras ¿Eh? Le voy a poner Un poquito De sal Un poquito ¿Sí? El puero Hay que hacerlo muy bien ¿Eh? Que se sofria Aquí todo muy bien Luego después Le vamos a poner Que bien huele Chicas Cuando ya tengamos El cuero Un poquito Al dente Le vamos a poner El choricito Vamos a sacar Chicas Las hojas De laurel Que las tengo Aquí arriba No, estas no son Aquí están Están aquí Le pondremos También la laurel ¿Ya? Vamos aquí La laurel Dos hojitas De laurel Y le pondremos También chicas Pimienta Un poquito De De ajo Molido ¿Eh? Ya se le podemos Poner el ajo Si tenéis Ajo del otro Le ponéis Ajo del otro Yo le voy a poner De este molido Es lo mismo Chicas Ya se lo ponemos Que se vaya aquí Tomando bien Para el cuero Que bien huele Chicas Bueno Bueno pues cuando tengamos Ya el cuero Casi Lentitito Le vamos a poner Chicas El chorizo Eso lo vamos a poner Ya Para que quita de chorizo Que se haga aquí También Se vaya sufriendo Toda la vez Y se duelen Todos los ingredientes Aquí A taquitos ¿Eh? ¿Eh? Ya lo he comprado Chorizo Tallitos Chicas Estas lentejas De chorizo Están riquísimas ¿Eh? Os aconsejo Que las hagáis Que os van a encantar Bueno pues una vez Que tengamos aquí Ya el chorizo Que haya soltado Ya El pimentón Las lentejas Chicas Como ya el chorizo No hay que ponerle Pimentón ¿Eh? Si queréis ponerse Se lo ponéis Pero no hace falta ¿Eh? Que ya lleva El chorizo Ya lleva Que bien huele Chicas Que huele Más bien Bueno Pues ahora Le vamos a incorporar La zanahoria La zanahoria Las judías verdes Todo Todas las verduras El calabacín El trocico De calabaza Entero Todo La patata Entera Le vamos a dar aquí Un sofricico Miren huele Chicas Que se vayan Robando un poco También las verduras Todo aquí Junto Esto huele Chicas De maravilla Si quieres ponerle Tomás Ahora le ponemos Las dos hojitas De laurel Un poquito De pimienta Un poquito Esto Vamos a Arrogar Todo ¿Eh? Arroge Todo bien Chicas Si le queréis poner Tomate Se lo ponéis ¿Eh? Yo no le voy a poner No vaya mucha perdida Lo dejamos aquí Un poquito Le vamos a bajar Un poco El fuego Que no se queme Bueno Le voy a poner El tomate Chicas He pensado Que se lo voy a poner Se lo voy a poner Así La mitad ¿Eh? Vamos a poner La mitad Ya entero Así Bueno Cuando tengamos Esto un poquito Rebogadito Y vamos a poner Tomate frito También Una muchagadita De tomate frito Chicas De tomate frito El que tengáis Yo tengo este Pues yo le pongo Un poquito De este Así Chorrito Remogeremos Chicas Esto tiene un Afecto delicioso ¿Eh? Hacerlas Que os van a gustar Ah chicas Yo también Le pongo A esto Un clavo ¿Eh? Un clavo De especias Vamos a ver Si queréis Ponerle un poquito De pimentón También Mirad Le pongo Un clavo ¿Eh? De sabor Aquí le pone Comino También Chicas Para las Trabajas Chicas ¿Eh? Aquí tenemos De comino No le pongo Chicas Si le pongo Un poquitín De pimentón De la vida Un poquitín Lo vamos a poner Así Con una muchagadita Lo dejamos Bien Se coge los sabores Que bien hueve Chicas Y ahora Le vamos a poner Chicas Lleva Cuidado Que no se queme El pimentón ¿Eh? Bajamos El fuego Al mínimo Y le vamos A poner El agua Chicas Mirad Tengo aquí La barraca De agua Le vamos A poner Agua Yo se lo pongo Con este vaso Chicas Para un vaso De lentejas Chicas De estos Que son para Dos personas Un vaso De lentejas De estos Se le llaman Para dos personas Que diga Si para dos Para cuatro Por lo menos Si para cuatro Entonces le ponemos Al doble De agua Entonces ponemos Dos Tres Para un vaso De lentejas Es para cuatro Personas Le ponemos Cuatro Pero yo le pongo Cinco vasos Cuatro Y cinco Cinco vasos Y hasta Como Coco Oye Coco Portate bien Bueno Cuando le damos Caña A esto Cinco vasos Chicas Le he puesto De agua Ahora Dejaremos Todo esto Hervir Y cuando Empiece a hervir Pues ya le pondremos El vasico De las lentejas ¿Eh? Luego Todas estas verduritas Chicas Nos las comemos Así en enteras ¿Eh? Están muy ricas Pues ahora Dejaremos Esto Que hierva Le pondremos Le pondremos La sal Chicas Le pondremos La sal Esto le voy a meter Caña ¿Eh? Le ponemos Coco Hola Una cucharadita Como dos cucharaditas De sal De estas pequeñitas Las removemos Y ahora ya Las dejamos Cocer Le ponemos La tapadera Y las dejamos Que empiece a hervir En el momento Que empiece A hervir Chicas Le ponemos Las lentejas ¿Eh? Le vamos a poner Un vasito De estos De lentejas Bueno Lo esperamos Un poquito Y mientras tanto Les voy a enseñar Lo que tengo En el horno Mirad Vamos a poner Aquí la lenteja En el vaso Para cuando estés Hirviendo Se las echamos Mirad Otra forma También De medir Las lentejas Es así ¿Eh? Apuñado Uno Dos Tres Uy Se me están cayendo Chicas Bueno Yo quiero que sea Así Un vaso Mira lo que es Chicas Se me han caído Todas Bueno Ahora las recojo Es que yo voy a hacer Bastante Porque así Si me sobran Chicas Pues ya las tengo Para otro día Las congelo Y ya las tengo Para otro día Y ahora os voy a enseñar Chicas Lo que tengo En el horno Les voy a enseñar Lo que tengo En el horno Vamos a iniciar Un poquito La cocina Mientras Es que estas lentejas Son tan chiquititas Que se vuelan Chicas Bueno Como veis Es muy fácil De hacer Bien Yo cuando le pongo chorizo Le pongo bacon De este Y salen buenísimas Chicas Y esto Cuando lo guardo Le pongo una piezita Luego lo guardaré Chicas Oye mi coco He estado insoportable Hoy he estado Todo el día Insoportable Bueno Mirad Voy a guardar El rincón En el frigorífico Mirad Lo que tengo aquí Chicas Mirad ¿Qué os parece? ¿Qué os parece chicas? Lo he hecho esta tarde Lleva Cinco pimientos rojos Que lo he comprado En el mercado de Murcia Esta mañana Dos cebollas Y dos calabacines Y tres tomates ¿Eh? Ahora lo vamos a pelar Lo vamos a poner En una fuente Y lo voy a decir Como hago yo En la ensalada ¿Eh? Le vamos a poner En una fuente De estas que tengo Aquí dame Mirad Chicas La piel Salta muy bien La piel ¿Eh? De pimiento Bueno Voy a decir Como lo hago yo Mirad Solamente Tenéis que quitarle Esto Y ahora Tiréis de la piel Tiréis Tiréis de la piel Hacia atrás Y si lo hacéis caliente Chicas Muchísimo mejor ¿Eh? La piel se despega Antes Chicas Pues es que Compré estos pimientos Digo Pues yo los voy a Los voy a limpiar Luego se parten En tiras ¿Eh? Y se hace una ensalada Y esta ensalada Está muy riquísima Chicas Lo que pasa es que Es que me he ido He tenido que ir A hacer unos mandados Y he venido A hacer una Mira como salta ¿Eh? Salta Estupenda Estupenda Bueno pues Tiramos de la piel Chicas Es que en algunos trozos No salta bien Pero bueno Mirad Aquí tenemos otro truco Que lo ha saltado ¿Eh? Hacemos así A tiras Vamos a la piel Mirad que bien Salta la piel Si la tenis caliente Chicas Mejor ¿Eh? Salta antes ¿Eh? Esta ensalada Chicas Ahora veréis Como la hago yo ¿Eh? Cada persona Lo hace de una manera ¿Eh? Yo la hago de esta Y me sale muy rico Y entonces Luego Le podáis añadir Pues hay gente Que le gusta Con atún Por ejemplo ¿Eh? Pues no A mi con atún No me gusta A mi me gusta Con 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 la verdura Estas Solamente Ya los pimientos Están muy bien asados ¿Eh? Ya está aquí mi coco Que hoy está insoportable Dime días Chicas Hay días que está mejor Y otro día que está peor Mirad Pues vamos poniendo así El pimiento Vamos quitándola aquí Es que salta muy bien Mirad chicas ¿Eh? Como salta Salta estupenda bien Chicas Aquí en esta ensalada Le pone ajo Hace unos ajitos Picaditos Y se lo pone ¿Eh? Yo así no lo voy a hacer Ahora voy a ver Cómo lo hago yo Mirad que me salta la piel Chicas No le he puesto nada Si le ponéis aceite Os va a costar Más trabajo Despegar la piel Del pimiento Yo lo he asado Solos Sin nada Chicas Sin aceite Y sin nada Mirad Ya tenemos Las lentejas Ahí dividiendo Perdonad Ahora le vamos a poner Las lentejas Chicas En una olla normal Salen buenísimas Las lentejas ¿Eh? Ya está Esto hirviendo Pues ahora le vamos a poner Las lentejas ¿Eh? Y las dejaremos Pues hasta que se hagan ¿Eh? Chicas Hay que dejarlas ya Hasta que se hagan Cerramos la olla Y las dejaremos Así cocer Pues Hasta que debemos Que estén ¿Eh? Yo les voy a poner 45 minutos Voy a pelar Todo esto Y cuando lo tenga Todo ya listo Lo enseño ¿Eh? Venga hasta ahora Bueno chicas Ya estamos aquí De vuelta Mirad Mirad como tengo Aquí la ensalada Mirad que ensalada Más rica ¿Eh? No ha salido Con su calabacil Su cebolla Su pimiento Todo aquí bien ¿Eh? Pues ahora os voy a decir Como yo la alineo ¿Eh? Mirad Que cantidad de ensalada Ha salido ¿Eh? Esto está riquísimo Chicas Bueno pues ahora Vamos a poner Un poquito de aceite Aquí en la sartén Que se vaya calentando Y le vamos Lo vamos a encender El fuego Y vamos a sufrir Los ajos Chicas Los ajos Se los podéis poner En crudo Si queréis Pero yo no se los pongo En crudo Porque luego Los repito Entonces Una forma Muy buena Para no repetir Los ajos ¿Eh? Que os voy a enseñar Pues si alguna No lo sabéis Es Sofreír los ajos ¿Eh? Y luego Una vez que los tengamos Sofritos Se los colocaremos El aceite Con los ajos Aquí en la ensalada ¿Eh? Bueno vamos a hacer Los ajos Y los vamos a poner Ahí Chicas Las encejas Estas Van bien ¿Eh? Que las acabo de mirar Y van muy bien Van perfectamente Les voy a bajar Un poco el fuego Porque he tenido Que cambiar Las de fuego Bueno pues entonces Ahora vamos a Sofreír los ajitos Chicas Está mi coco Esta tarde Aquí en la cocina Conmigo Que no me deja parar Miren Lo partimos Así Laminados ¿Eh? Y los vamos Sofriendo Vamos a ponerlo A fuego mínimo A fuego mínimo Por si no se queman Chicas Ahí Para que no se quemen Así Muy bien Yo es que lo hago así Chicas Porque no me gusta No me gusta repetir Los ajos ¿Eh? Entonces se los sofrío Y luego esta aceite Alomatizado Con los ajos Se lo echo Hay que ponerle Entonces ajos Como os gusta A vosotras ¿Eh? Si os gustan Los ajos Aquí puestos En la ensalada Pues también Lo partéis Y lo ponéis ¿Eh? Chicas Cada maestrillo Tiene su librillo ¿Eh? Si no quiere Que os de De esto Tiene el estómago ¿Eh? Pues ya sabéis De los ajitos Chicas Las ventajas Están haciendo Estupendamente Bueno Vamos a sufrir Todo eso Bien Mientras se va Sufriendo Les voy a decir Lo que le pongo Yo a la ensalada Bueno Mientras que los ajitos Aquí van Sufriéndose Le he puesto Chicas Como unos 5 o 6 ¿Eh? Como unos 5 o 6 Sanjos Chicas Estoy hoy Cansadísima ¿Eh? No he parado En todo el día ¿Eh? La mañana Trabajé Luego aquí En casa Que si la comida Que si la cena Que si recoge ropa Que si doblala Madre mía Luego me he bajado Para abajo Para el placer De Rosales A comprar un pastel Mi madrid Digo Es que si no No salgo ¿Eh? No hago el ánimo No ando Tampoco Bueno Pues ahora Vamos a ponerle El aceite Mucho grande Bueno no El aceite está ahí Vamos a ponerle El vinagre Perdón Una mucharadita De vinagre De modenas Así Una o dos Dos Muy bien Yo le pongo Yo le pongo Chicas también Una cucharada De azúcar Una formada Si os gusta Muy dulce Pues le ponéis Una y media ¿Eh? Vamos a remover Un poquito Ahora cuando estén Los ajos Le vamos a poner Los ajos Le vamos a poner La sal Ahora lo hemos puesto No está en poco Y no está en poco Y no está en salado Chicas Le damos vuelta Chicas Eso tiene una Pinta Vamos Deliciosa Y ahora Aquí tenemos Los ajitos Ya casi Doradicos Vamos Un poquito Más Guardamos Ya el aceite Chicas Yo le voy a poner También Un poquito De tomate Frito Ya que tengáis Yo tengo De este Pues le pongo Dos cucharadas De tomate Bueno Os lo voy a echar Todo chicas Porque ya no me queda Mucho Ya no me queda Se me ha acabado Del cartón Removeremos Chicas Si veis Que te lleve Mucho líquido Pues le tiráis Un poquito Pero no Está bien Mirad Que fuente Ha salido De De pimiento Con ver Esto se le puede Poner También Venejema Pues yo no tenía Pero le puede Tocar la vacina Bueno Bueno pues Una vez que tengamos Aquí Los ajitos Rejitos Pues ahora Chicas Se lo vamos a poner Mirad Se lo vamos a poner A la ensalada Por encima Y lo vamos a revolver Chicas Esto huele Madre mía Esto es otra forma De hacer la ensalada De pimiento Lo he hecho así Porque no me gusta Encontrarme con el ajo Crudo Bueno pues ya sabéis Otro secretillo Estaréis aprendiendo Muchos secretillos Conmigo Bueno pues Ahora la probaremos A ver que tal Vamos a probar Pimiento A ver que tal está A ver Mmm Chica Ponerle pimienta también Un poquitín De pimienta Mirad Le voy a poner Un poquito De ajo molido Lo tengo aquí Y ahora Le vamos a dar Una vuelta Esto está delicioso Esto está chicas Para ocuparse Los dedos Está delicioso Bueno chicas Pues mirad Que pedazo De fuente De ensalada Me ha salido Aquí la tenéis ¿Eh? Animaros a hacerla Que es muy fácil Y ya está ¿Eh? Y esto pues Lo podéis meter En tapes Yo ahora Lo voy a meter En tapes Y ya pues Le daré a mi hermana Le daré A mi jefa Le daré Los otros Me los quedo yo ahí Para cenar Y para comer Bueno pues ya está Chicas Ya tenéis otra Tancetita Prendida Está muy fácil Bueno pues Las lentejitas Van bien Chicas Van bien ¿Eh? Esto huele Madre mía Que bien huele Vamos a probar Una A ver Que tal van Se me falta Un poquito Chicas ¿Sabéis lo que hago yo? Para que se hagan antes Las asusto Pero no las voy a asustar ¿Eh? Las voy a dejar así Están buenísimas No me falta nada Un poquito ¿Eh? Bueno chicas Ahora cuando estén Volvemos Bueno ya estamos aquí de vuelta Mirad Como quedan las lentejas Cardositas A ver si no me quemo ¿Eh? Mirad que ricas Muy cardositas Muy buenas ¿Eh? Bueno pues ahora vamos a proceder A servir el plato Pero hay que dejarlas cardositas ¿Eh? Mirad Ahora vamos a proceder A A servir el plato Están riquísimas Chicas Consejo que lo hagáis Están muy buenas ¿Eh? Pues ya le podéis acompañar Con un trocito De calabaza Lo que os gusta a vosotras Una patatica Chicas Esto tiene un aspecto Delicioso ¿Eh? Esperamos si tengo Una semillita Voy a limpiar un poco el borde Mirad chicas Mirad las lentejas ¿Qué me decís? ¿Eh? La van a comérsela ahora mismo Y huelen Mmm Que lo más rica Pues aquí tenéis Las lentejas Con chorizo y verdura ¿Eh? Si os ha gustado Le dais al like Me comentáis abajo En comentarios Y no olvidéis Darle a la campanita ¿Eh? Que últimamente Ya os estoy haciendo Un montón de platitos ¿Eh? Deliciosos Bueno pues ya está Bueno pues este platito Mañana me lo pongo yo ¿Eh? Mañana están más buenas Porque están más reposas Bueno pues si os ha gustado Le dais al like Suscríbete a mi canal Le Monde de Gati Mudi de Gati Adiós y hasta la próxima ¡Gracias! Adiós y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!